Para toda esa gente que me dice, pero es tan natural y tan buena, no va a esas cosas, salir sin ropa, si usted es tan buena. Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, hago las muñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira, no soy natural, no tengo nada natural. Y ahora van a ver cómo me pongo Botox. Y yo lo voy a mostrar igual, pero igual voy a cerrar el ojo, pero me tenéis que avisar cuándo me lo voy a poner para grabar. Y eso de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural, y lo debemos siempre categorizarnos. La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto. Es incorrecto, aparte hay un millón de cosas que no sabemos. Por ende, tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. Opinemos acerca de cuerpos ajenos. Quiero saludar a Gabriela nuevamente por nosotros. Muchas gracias. Siempre es un gusto, un placer tenerlos a ustedes acá en mi programa. Gracias por invitarlos. Y por este honorado, otra belleza, Sabrina Soto, un aplauso. Muchas gracias. Se pasaron. ¿Y a los hermanos, a los gemelos? No estamos llamándoles. Hace rato que nosotros venimos vestidos iguales. Me puedo hacer una pregunta a ustedes, chicas. ¿Ustedes sienten que son naturales? Sí, yo soy natural. ¿Cómo que sentimos que somos naturales? Porque vimos en el teaser, ahí como nuestra amiga Besta hablaba de que ella no es natural. Sí. ¿Cómo? Así se declara ella. Lo vamos a escuchar y luego vamos a comentar. Lo encuentro de una honradez brutal. Por favor, mire. A ver. Besta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas. ¿Por qué te hagas esas cosas? Esas bellezas naturales. Por eso te queremos tanto, tú eres tan natural. Te pongo Botox desde los 23 años, ¿o no, Doc? Sí. Para toda esa gente que me dice, pero eres tan natural y tan buena, no va a esas cosas, salir sin ropa, si usted es tan buena. Me teño el pelo. Entreno dos horas diarias. Hago las uñas de mentira. Mis bronceados de mentira. Mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada natural. Y ahora van a ver cómo me pongo Botox. Y yo lo voy a mostrar igual, pero igual voy a cerrar el ojo. Pero me tenés que avisar cuándo me lo voy a poner para grabar. Mi punto es, sé que naces de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos en teoría como para halagarme. Hoy se me puso el filtro. Eso de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural. Y lo solemos siempre categorizarnos. La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto. Es incorrecto. Aparte hay un millón de cosas que no sabemos. Por ende, tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. Opinemos acerca de cuerpos ajenos. Los quiero mucho, chauchis. Mira, no opinar de los cuerpos ajenos. Y una sinceridad, como dice Mauricio Extrema, dice que no se declara natural solamente por la cantidad de motos que se echa. Ahora, comenzó, o sea, se aplica. O sea, comenzó su tratamiento a los 23 años. Porque dicen que el motos igual es bueno echárselo o aplicárselo. Aplicárselo de una manera preventiva, ¿o no? Igual creo que partió muy temprano a los 23 años, no es necesario. No importa el ritmo de vida que lleves, porque en el caso de ella sabemos que ese maquillaje es de muy chica porque estaba en las series. La televisión implica maquillaje, pero en el caso de ella creo que igual le exageraron un poco en la edad. Pero también creo que hay cierta falta de autoestima. Porque una cosa es decir y reconocer que no eres natural o que no eres 100% natural. Pero decir que sos de mentira creo que ahí ya es ser bastante agresivo con uno mismo. Sos real. Sí, tu cabello lo podemos tocar, tu cuerpo. O sea, la base es de ella. Porque por más hay personas que entrenan dos horas por día y no van a quedar como ella. A mi gusto, como si fuera una broma. O sea, es como jugando. De cierta manera. Entre jugando y natural. Es ironía pura porque, claro, ella hace un llamado a través de todo esto a que a ella le llegan los mensajes diciéndole ¿Para qué te haces esto? Si eres tan natural, eres tan angelical. Ella está diciendo, oye, déjenme tranquila. Yo no soy como ustedes piensan que soy. No soy tan angelical. Tan buena. Tan buena. No soy así tan natural también porque empiezo a contar desde cuándo se está echando, más o menos, aplicando... Y de verdad que yo encuentro... Me gustó la declaración. Lo que pasa es que ella está en contra de la categorización. Ella dice, ¿por qué tenemos que categorizarnos entre naturales y no naturales? Todas tenemos algo, las que no son tan naturales o que han dejado cierta parte de la naturaleza y le han agregado cosas a la naturaleza para verse mejor, que es súper válido. Y las que no, también es súper válido. O sea, es un tema de respeto de cada uno. Yo no estoy de acuerdo contigo con respecto al tema de la autoestima porque muchas personas... ¿Conmigo o con las? Con las Avery. Ah, qué bueno. Porque la estoy mirando a ella. Sí, porque... Pues la verdad es que debería decirlo, pero como la estoy mirando... Todas las personas tienen el derecho para su autoestima muchas veces a hacer lo que sea necesario. Hay personas que necesitan tratamiento psicológico, hay otras personas que necesitan estímulos de otro tipo... Salir de compras. Hay otras personas que necesitan hacerse cambios físicos para justamente algo que viene con un problema... Porque todo el mundo de alguna manera tiene problemas de autoestima, de alguna manera todos tenemos problemas de autoestima. Y que por lo mismo, por lo mismo, y hablo... Creo que se entendió mal el mensaje, finalmente. Sí, yo creo. Realmente, lo que digo es que para tratarse de esa manera es como no te trates así. Es como... Porque siento que ella lo opina sobre ella, soy de mentira. No, mi amor, eres de verdad, estás sacando tu mejor versión. Al contrario. Porque cada una trata de buscar su mejor versión. Al contrario, cuando ella dice yo no soy de verdad natural así, ella tiene una autoestima tan grande que es capaz de decir... Yo me estoy haciendo para ver mi mejor, punto. Y eso está perfecto. Entonces yo no creo que ella tenga la autoestima baja al decir yo no soy de verdad. O sea, si ella tuviese la autoestima baja a mi gusto, no sale para el Festival de Viña del Mar desfilando como salió desfilando. Por eso te dicen ropa interior. Claro. Y con... O sea, y siempre ha... Ella siempre es como la que era de hablar, rupturista. O sea, sí, no, eh. Y viva para vestirse. Y ojo, que nosotros contamos acá que dentro de las razones que ella dio para separarse de Caldámen, era justamente porque le bajaba la autoestima. O sea, no te vistas así, ha habido un tema de cosificación entre las mujeres, entre los jugadores de fútbol. No, pero ya acuérdate que ella... O sea, la limitaba, pero también hay que tener en cuenta que... Ella contaba que quería que fuera a la casa, básicamente, y que se limitara a ella y lo acompañara a él y... Y que los jugadores las tenían como para mostrar cosas lindas al lado, como trofeo. ¿Eso pasa? ¿Florerito? Sí. ¿Pasa mucho? ¿Usted fue...? ¿Pasa? ¿O pasó? ¿O pasaba? Que yo sepa, no. ¿No? No me sentí florerito. No, 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 le digo a usted, pero usted compartió con... Pero tú me estás diciendo, sí, 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 a mí, bajo mi experiencia. ¿Eh? Sí, pero tú dices que entre nosotras, entre nosotras... No, 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 que los jugadores... Ella Vesta se separó de un jugador de fútbol, te voy a contextualizar. Sí, sí. Y dijo que a ella se separó porque él le pedía postergarse profesionalmente, para no ocupar otra palabra, postergarse profesionalmente, que ella tenía que dejar de hacer lo que tenía que estar haciendo y acompañarlo. Y ella no iba a permitir también porque... Eso era lo que le exigía él entonces, ¿no? Lo que le exigía él. Quizás ahí pasa, no sé cuál sería el caso, pero me parece que hay un tema, uno, de machismo, de inseguridad de parte de ellos, de parte de él, de no dejar que su pareja crezca, se desarrolle, se expanda, porque entonces, ¿qué? ¿Va a ser más que yo? Un tema de control también. Un tema de control, creo yo, y me parece a mí que no hay nada más lindo. Yo decía, no hay nada más lindo que un hombre te apoye y te vea crecer y te deje crecer y desarrollarte. ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que ir? Y me parece que eso te puede tener un poco de miedo de si ella crece más, entonces se va a ir de mi lado. Al revés, si yo tengo un hombre al lado que me da todo el camino... Las alas las tengo yo, pero que no me las corten, porque finalmente eso es cortarte las alas, el no salir, no quiero que hagas esto y no quiero que hagas lo otro, por algo ella, entonces, esas declaraciones de que quiere separarse porque ella quiere crecer y no la dejan. Dos segundos. Dos segundos más. Quiere decir que cuando un hombre, si yo estoy con un hombre que le gusta, quiere que yo crezca, al revés, yo me voy a quedar al lado de ese hombre. Está todo muy bien, muy bonito el discurso. Bonito el discurso. No, 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 es que no es bonito, pero no sé si es bonito, no sé si es bonito o es feo, pero es real, es real. Es verdad, es verdad. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Son esas creencias de a esta joven latín huacán que no crezca porque si no se va. En el mundo del fútbol, y tú lo conoces muy bien y lo conoces tanto como yo, y yo llevo cuarenta y tantos años en esta historia, el símbolo de estatus de los jugadores de fútbol, que vienen normalmente, en su gran mayoría, no todos, de estratos medios bajos, donde tienen un nivel de educación distinto y no se desarrollan culturalmente, educacionalmente, sino que ellos tienen que dejar los estudios, porque además este país o eres deportista o estudias, no hay compatibilidad entre los estudios, y se intentó con la Casa Alba, y se intentó con la Casa Azul, y no se logró. Bueno, ellos, lo primero que hacen cuando firman su nuevo contrato es comprarse un auto, porque quiere andar en el mejor auto. Después, quien anda con la mejor, perdón la expresión, la voy a usar porque son palabras que usan los futbolistas, no es mi pensamiento. Quiere andar con la mejor mina, después quiere andar con la mejor, todos vestidos de lugotón, es una cosa, no sé por qué lugotón. De Hugo Boss en esa época. En esa época era lugotón, ahora es todos de lugotón, entonces, cartera de lugotón, maleta de lugotón, gorro de lugotón, y mientras más grande la barca, mejor todavía. Entonces, eso que contaba Mita, y ojo, esto no es solamente acá, se da en todas partes del mundo, o sea, cuando uno ve a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que uno, o sea, Cristiano Ronaldo viene de la misma base que viene la mayoría de futbolistas, ¿y qué es lo que es su mayor posesión? 80 autos. ¿Para qué tenía 80 autos? Pero es que ese es un símbolo de estatus. Pero es su plata, pero es su plata. Andrés, no estoy, sí, no te estoy diciendo que no lo pueda hacer, lo que te estoy diciendo es que esa opulencia, esa manera de mostrar que el que más tiene es mejor, eso se da mucho en el mundo del fútbol, y tú lo viviste, y a eso se refería Besta Luz, cuando habló de que los jugadores las tenían casi como floritos, pero las querían tener en la casa. O sea, las mostraban con sus compañeros, para ver cuál, hacían poco menos que un desfile, y decían, ¿cuál de todas es la más rica? Y después las guardaban en la casa y que no salieran de ahí. Pero estamos hablando de un crecimiento personal también, de un desarrollo personal. Pero eso es otra cosa, yo simplemente lo que estoy diciendo es que me encantó lo que dijo Besta, me encantó cuando, porque fue honesta cuando se separó y dio las razones del por qué, y esto que acabas de hacer también es de una honestidad brutal, y me parece súper válido, súper válido. Y si fuera gordita, bien gordita, diría lo mismo. Pero si es un tema de ella, hombre, cuando las personas públicas... Ella tiene la opción de poder decirlo. Salen a hablar, así de claro, cuando termina una relación, cuando reciben crítica, y reciben comentarios negativos, y saben a hablarlo con esta sinceridad, ¿sabe qué me pasa a mí? Y con esta tranquilidad. Y no hay, no hay, no hay para especular, no deja para especular. No, exactamente. Y con esa naturalidad, y que es bueno, y también por eso lo hace en esta instancia, cuando se va a colocar el botox, en vez de que le escriban, ay, por qué te haces eso, ella misma te retruca y te explica el por qué, y que no me digas nada que soy falsa porque realmente no soy natural. Ahora, ahora, quizás, quizás, tú te referías, Sabrina, a cuando nosotras mismas, nosotras las mujeres, no sé si pasa en el caso de los hombres, quizás sí, nosotras mismas nos decimos palabras y frases que van en contra de nosotras. Es que finalmente termina. Es como que hablas a vos misma, ¿no? Sí, a eso mismo me refería. Acuérdate que el otro día, o sea, sé que lo oyó, pero salió un reportaje. ¿Ayer? No, no, salió un reportaje hace como, no sé, unos meses atrás. Con respecto a cómo se trataban las mujeres a las mujeres. Bueno, una cosa atroz. Y el 90% de los ataques a través de, eligieron una red social, que era Instagram básicamente, y no está hablando solamente de personas conocidas, por eso que yo siempre digo que podían ejemplos de colegios, de niñas, de adultos, de todo, pero los ataques principalmente agarraron ataques de varias personas. Y el 90% de los ataques eran de mujeres contra mujeres. Pero, Cami, aún un nivel más arriba, que es a lo que vemos con la Gaby, es a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque las mujeres te pueden decir de todo, pero lo que va a importar es cómo una se trate. ¿Pero tú cómo te tratas? Perfecto, muy bien. ¿En qué sentido? En las palabras, como en este caso, que ella dice que soy una mentira. Finalmente, tu mente, tu cuerpo y todo, te está escuchando. Siento súper irónica. Pero no sabemos si lo hace constante. Ahí es algo más personal. Yo te digo una cosa. Entonces, es bueno decir, no soy 100% natural, estoy trabajando en mi mejor versión, porque todos buscamos nuestra mejor versión. Sí, pero está bien. Pero es que ella está dando un punto de vista sobre un punto en particular. Ella se refería a una crítica sobre la categorización de las mujeres. De que, ¿por qué decirle si tú eres tan natural para que te haces cosas? Y ella no es tan natural y súper brutalmente honesta. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no la conocía a esta chica. Y hay una frase que es sabia, que dice, por tus acciones los conoceréis. Por sus actos los conoceréis. Y yo lo que he visto de ella hace que ella merezca todo mi respeto. La encuentro brutal, honesta y inteligente. Una personalidad. Y merece todo mi respeto. Todo mi respeto. La encuentro que es fantástica. Totalmente, Mauricio. Nosotros estamos poniendo también otro tema sobre la mesa, que es, ¿qué nos decimos nosotras las mujeres a nosotras mismas? Sí. ¿Sabes? Clínica Adana, con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica la implantología. Sus especialistas se encuentran certificados en la Superintendencia de Salud. Están ubicados en Portugal 12, Departamento 25, a una cuadra del Metro Universidad Católica. Vamos a revisar las siguientes imágenes. Hola, yo soy Giri Antoine. Hace cinco años que yo me hice un implante acá en... con el doctor Adana. No tener dientes es como... como que se te apaga la vida, como que se te apagó la luz. Yo creo que el doctor, que Agustín es, pero... no sé, es... la trata uno como... no como paciente. como que fuera... como que tú toda la vida lo has conocido. Y no sentí nada. Yo eso sí hice. Todo... todo... ¿Cómo me dijo él? No corriera, no hiciera esto, no hiciera esto otro. Los controles, los llevetas, como él me dijo. Son muy humanos. Te apoyan. Te cuidan. Están pendientes ellos. No, recomiendo ojos cerrados en la clínica. Se lo he recomendado a mucha gente. me cambió la vida. Mil por ciento. No siempre. Ahora te quiero contar algo muy importante. Porque detrás de cada desafío hay un gran compromiso. Detrás de cada esfuerzo hay un gran, gran equipo. de eso se trata una red. Una red que te apoya y no para. WOM nadie te da más. Oye, nos vamos a meter de lleno con los secretos de belleza de los famosos. ¿Qué se hacen? ¿Qué no se hacen? A propósito de también lo que contaba Vesta que se hacía ella. Bueno, hay otras personas que se están haciendo lo nuevo porque vi ahí en la pauta que vienen cosas nuevas también. ¿Con quién vamos a partir, Sabrina? Vienen cosas nuevas pero vamos a partir justamente con Karen Dovenbiler que se hizo un tratamiento ¿Se hace algo? Se hace, sí. Yo pensé que era 100% así. No, es que como decía antes hay que buscar siempre tu mejor versión y en este caso lo hace con un tratamiento que es mínimamente invasivo. De hecho, está diríamos que de moda o en boga no es famosa que no se lo haga hombres y mujeres podríamos decir también porque hemos mostrado hombres. Hablamos de la gimnasia facial que es súper importante. Cristian Sánchez se lo ha hecho. Es muy importante realizarlo. Se lo están haciendo todas las famosas y es un tratamiento con el cual podemos lograr múltiples beneficios. Recordemos que nuestro rostro a pesar de que no nos vemos cuenta tenemos más de 40 músculos que trabajar para poder definir el rostro. También van a trabajar también levantamiento mejora los signos del envejecimiento podemos definir hay muchos beneficios y tal como hace poquito les contaba también dicen las profesionales en esta área que hasta ayuda a un mejor descanso al eliminar las toxinas con este masaje que se realiza en la gimnasia facial. No, 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 sí. Cuando tú te haces este tipo de cosas ¿te puede cambiar el rostro la fisionomía del rostro? Claro, sí, sí, sí porque ayudan a definir a contornear mejor tu rostro. Como por ejemplo ¿qué puedes cambiar? Por ejemplo, la papada se puede levantar se puede definir el mentón que cuando definen el mentón te genera un marco súper importante para el rostro. ¿Qué es lo que significa definir el mentón? Definir es cuando se te nota acá el huesito que de repente el maquillaje cuando uno se hace el contorno te lo dejan oscuro es para que no quede como cuello cara sino que tengas separado el cuello del rostro. Es para que no te note la papada. No, pero Cami no habla así vos Gabita haces contorno en esta forma y igual tenés definido ¿no? Siempre no, pero siempre en toda esta parte de acá me aplico no, yo me hago masajes cuando me aplico mis aceitas mis cremas mis cero ¿sola? Sola, sí solita pero además de eso pero además de eso paso por acá el contorno que es oscuro y lo difumino bien eso sí para que no se note claro y eso me hace ver más natural así es buscando estos días información bueno habíamos hablado alguna vez de la maderoterapia ¿se acuerdan que uno se definía los abdominales? Bueno la maderoterapia también existe para el rostro ¿viste? ¿que te agarran a palo en la cara? No, no, no con madera te van trabajando te van haciendo claro pero en plana no, no, no con pequeñas maderitas te van trabajando el rostro también para ir definiendo ¿duelen? no, no duele nada siempre son terapias muy relajantes pero yo eso que estoy viendo yo quiero pero ustedes hace seis meses que lo vengo escuchando y todavía no va Mauricio no, no hay por eso pero dime que no puede tener una persona en casa digo, tu pareja que se yo que te haga esas cosas cualquier cosita que te echa y cualquier producto están ricas con cariño you know por ejemplo cuando fui a una masa es muy bueno lo que está diciendo ella no, lo que vos decís Gaby ella es muy bueno porque mirá donde va a llegar hay parejas que toman pequeños cursos de masajes para poder darle buenos masajes a sus parejas es como también un punto de ¿ahora? no es un punto de a veces a veces después va y te compras de zapatos no, pero igual tiene sus cositas hacerse masaje en pareja encuentro yo un ratito duro un ratito yo y es o sea no solamente te une con tu pareja sino que también todo el mundo trabaja un montón vive en niveles de estrés y que te dan un buen masaje finalmente te deja renovado ¿y qué te pueden echar en la carita por ejemplo así como un serum y el ácido hialurónico o sea serum que esté en base a hialurónico cualquier un mejor ahora ahora Sabrina si si mira Sabrina hablemos entre nosotros porque estoy seguro que la señora en su casa y quienes nos están viendo están muy interesadas no estamos pescando esto miro acá a mi por favor y no se le van los dorzuelos ¿qué así? ¿para qué no se te vayan los dorzuelos? me dijeron que había ahora ahora está en la última moda ahora están salidas pero se te fue el de acá y te salió el de aquí como el hijo del otro me faltan echar los productos me dijeron y tienes que ir a hacer esto de gimnasia espacial te van a eliminar las piernas del rostro escúchame te voy a dar un secretito también que me dieron hace muy poquito en una masterclass de maquillaje porque además me ofrecí de modelo ¿quién quiere? yo me hicieron toda la limpieza la rutina los aceites todo yo decía que cosa más rica más maravillosa entonces le pregunté que en esta parte de acá de las ojeras ¿cómo podíamos nosotros en casa eliminar un poco las ojeras? todo en la mañana esas bolsitas qué sé yo entonces con la misma crema sus nudillos así no sé si lo ven tolan los deditos y desde el centro desde el lagrimal hacia afuera hacia la cien te hace un paseíto ahí con los ojos lo deja ahí y nuevamente arriba y además te estás haciendo un cariñito tú también y en la parte de arriba igual ahí estás todos los días ¿y eso baja la ojera? sí ayuda es como un masaje y también acá hay para activar también entonces te apretas presionas tres veces presionas antes de hacer el masaje y lo del resto del rostro lo activas atrás y te lo llevas hacia atrás es fácil ¿cómo te lo llevas para atrás? todo lo malo hacia arriba es como que si aplicamos hacia arriba que termine todo acá atrás porque finalmente activas el cambio acá y tratas de que trabaje son técnicas que se pueden ocupar en la casa pero hay otras que no se pueden ocupar en la casa que es específicamente para algún centro especializado y es una nueva tecnología que es para trabajar la incontinencia urinaria Luz Paligueso visitó este centro que tienen una nueva tecnología vamos a ver y escuchar y después les cuento un poquito más mujeres sobre 40 y más tienen que saber esto voy a comenzar con el tratamiento más eficaz para prevenir y tratar la incontinencia la tecnología EMCELA es la única capaz de hacer una profunda estimulación del piso pélvico de forma no invasiva sentada con ropa basta para tratar y prevenir no solo la incontinencia sino muchos malestares del piso pélvico listo terminamos dura media hora sentada cómodamente aprovecha el estudiar y ahora está lista y no lo toquen hay muchos tipos de ejercicios para fortalecer pero en este caso estamos viendo una nueva tecnología que es la silla EMCELA que netamente trabaja sola tenés que ir a tu sesión sentarte y la máquina lo hace todo pero que es lo que hace y que será exacto que sentirá uno vibra hace algo estimula para que vayas fortaleciendo los músculos pero revisé también los comentarios de la gente y no eran muy buenos en este caso que es bueno también mencionarlo como que no resulta como que no resulta pero realmente pero hay una técnica que incluso siempre yo la veo que es como no acuerdo el nombre pero que se puede hacer manejando se puede hacer viendo tele que es como contraer contraer 10 segundos yo en este momento lo estoy haciendo por ejemplo es que por eso es que uno lo puede hacer en cualquier lugar y uno se ríe pero realmente es acordarse y tener la voluntad de hacerlo y ayuda muchísimo y más bueno aún las mujeres para fortalecer el piso pélvico hay muchos ejercicios pero también por ejemplo la natación andar en bici hay operaciones que también también yo creo que sí de haber sido yo creo que es lo más seguro pero si puede rejuvenecimiento no sé cómo se llama rejuvenecimiento el que hemos hablado algunas veces el rejuvenecimiento vaginal también sirve para este tipo de casos pero bueno tenemos desde hacer ejercicios de trabajar contraer como lo podemos estar haciendo todos en silencio ahora ustedes en casa también viéndonos ustedes se ríen pero de verdad que el ejercicio más fácil más barato y que se puede hacer en todo momento y más eficiente para la incontinencia urinaria es ese Kegel se llama ejercicio de Kegel 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 el otro día veía una famosa yo me voy ahora practicando vienen también y quiero que lo tomen una hora practicando quiero que no se rían de esto pero hay elementos para poder también ayudarnos a hacer ejercicio ¿cierto? ¿cómo? que se utilizan en la zona para bueno el otro día una famosa lo digo así porque igual por la hora no sabemos quién nos está viendo pero había una famosa que no sabía que no podía ir al supermercado haciendo ese ejercicio y se fue con el elemento al supermercado broma pero la cosa es que después lo habló con su coach y le dijo bueno que estaba perfecto porque claro no se le había caído en toda esa ayuda de compras al super entonces finalmente a lo que voy existen elementos también lo podemos trabajar en cualquier momento del día yendo al super podemos ir ejercitando es acordarse nada más de repente uno va viendo a Instagram y en ese rato lo puedes ocupar para ejercitar y es muy útil yo tengo una pregunta porque dijiste tú que el rejuvenecimiento vaginal ayuda también a la incontinencia cuando una mujer se da cuenta que necesita un rejuvenecimiento vaginal los centros que lo realizan que es lo que le provoca a una mujer que la vagina se expanda y que se abra de esa manera los partos por ejemplo sí los partos o tener más de 40 años también cuando yo una vez consulté en un centro de estética quienes se podían realizar para saber si yo calificaba y tenía que tener o más de 40 años o haber tenido al menos un parto vaginal los tejidos los tejidos van van aflojándose también tú hay algo que no te hayas hecho porque tú todo lo que sale va y te lo quieres hacer de una a mí me encanta probar por eso soy especialista en esta sección Mauricio pero por qué fue que tenía un rejuvenecimiento vaginal de 30 años no surgió así estaba con una no tengo 34 esto fue bueno los 32 ponerle estaba con una amiga y me dice tengo una amiga que se hizo el rejuvenecimiento vaginal y estaba recién en ese momento escuchándose un poco más acá en Chile y me dijo que es espectacular y notó mucho la diferencia con su pareja después en los resultados que tenía mayor satisfacción y ella ya tenía tres hijos entonces me dice yo me lo quiero hacer bueno entonces le dejame averiguar porque sé en un lugar que lo hacen porque finalmente conozco muchos centros y ahí es donde consultamos y me dieron las indicaciones de quiénes podrían calificar y después de ahí te tienen que valorar eso se hace en un centro de belleza centros de estética sí porque se hace con láser pero la sabía yo no se lo he hecho no, no, no no calificado pero bueno ya va a calificar ya estoy atrasada voy a trabajar ya bajaré para eso ya estoy atrasada bendito para allá va todos en algún minuto vamos a calificar pero vamos a reducir no algo tan invasivo sino que relajante como los primeros masajes que vimos pero en este caso son para el cuerpo Mariana Merino se realizó masajes para reducir Mariana quién Mariana Merino no, Merino Marino Merino no, Marino Merino es la pancha y Mariana es Marino ¿y quién es Mariana? una argentina chica real ex morandé y la vamos a ver ahora Mauricio esa grasita que tanto te cuesta mira el buenísimo dato que te traigo hoy día les quiero presentar a Daniela fisioterapeuta y esteticista profesional con quien me estoy realizando un tratamiento reductor para disminuir medidas y lo mejor de todo es que Dani va directo a tu hogar si es que vives dentro de Santiago el tratamiento reductor combina aparatología y técnicas manuales para romper y deformar las células grasas en la zona a tratar además ayuda a disminuir la celulitis y elimina las toxinas y el exceso de líquido acumulado mira que rico que te vayan a hacer lo que sea pero a tu casa a tu casa si no tener que moverte y en este caso bueno Mariana es estupendísima pero no quiere decir que uno siempre tenga alguna zona que quiera seguir trabajando ella es instructora de pilates entonces su cuerpo lo trabaja constantemente siempre ha estado en buen estado físico pero así y todo existen tratamientos como esos que son mínimamente invasivos para ayudar a prepararnos a trabajar esas zonas que no nos acomodan tanto ahora que se llena el verano y que todas queremos sentirnos cómodas también por nuestro cuerpo al momento de ponernos un bikini cuando le están pasando las manos en el muslo lo que se le ve es celulitis o es otra cosa no no a ver esperamos que con la de nuevo no sé cómo la de vamos a ver yo creo que ella tiene parches ahí debe tener la marca también claro no 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 porque estoy hablando del muslo sí, sí, exacto ahora lo voy a hacer mira ahora en esta parte de acá que ven ahora mira ahí viene ve, 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 ve sí, sí, sí puede ser celulitis sí, pero es que también esto, mira, mira ahí eso, tiene una marca esas marcas de ahí ¿qué son? no sé qué marca no, cero, cero no, parecía que tenía unos lunarcitos y después era el aceite no, era como la oye, pero independiente de lo que te quería decir esto es drenaje o masaje contracturante o cualquier cosa que la gente se pueda hacer descontracturante descontracturante cualquier cosa que la gente se pueda hacer en la articulación y yo siento que todo ayuda para que para que fluyan las cosas y además porque nuestro cuerpo elimina mucho residuo mucha toxina entonces es importante es muy importante ayudarnos con disciplina nosotros podemos lograr muchas cosas también porque cuando nos ponemos crema nosotras mismas podemos de esta parte de acá tenemos donde donde están los ganglios ahí nosotros podemos terminar ese ese masaje para linfático finalmente si es más que nada para mejorar un poco el aspecto el otro día leía o escuchaba un profesional que decía tenemos riñones y nuestro cuerpo se va a desintoxicar así déjense de los detox pero finalmente hace bien cuando nos hace algún drenaje después te sentís al menos al momento de ponerte una prenda no sé una falda o un llorcito te sentís diferente y creo que eso es a lo que apunta este tipo de tratamientos sí así es le gustaron los me encantó un aplauso le damos a Sabina muy espectacular los consejos de belleza los secretos de belleza de Sabina Sosa que se las sabe toda de verdad muchas gracias y lo ha probado todo y luego no lo ha probado todo lo va a probar lo va a probar poco a época porque solo Neto lo compartió en redes sociales lo dijo ante todo el público se va a convertir en madre somos tres y somos felices después de de una larga pelea porque tengo entendido que ella lo había comentado en una entrevista anteriormente que había ido en busca de varios tratamientos y cuando ya perdió una guapuita exactamente había hecho una perdió también pero muy buena noticia porque me imagino que para contarlo ¿cuántos meses tiene ya? debe tener tres si es que hace si es que hace lo que uno trata de asegurar que todo va bien encaminado se espera al menos tres meses pero a mí me llama poderosamente la atención ¿qué me llama la atención? que ella siendo una persona tan de bajo perfil tan callada con su vida privada de un minuto a otro revele todo esto en redes sociales yo creo que es tanta alegría que tiene tanta 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 que necesita explotar y contar de gritar porque no es de los personajes mediáticos que diga al contrario uno le va a preguntar y casi se se asusta porque yo creo que va por ahí yo creo que va porque yo creo que ella ya no daba más o sea tenía tantas ganas acuerda que ella se separó había tenido una pérdida y ahora que está en esta relación tan bonita que se ven muy bien los dos precioso él es un abogado corporativo muy prestigioso bastante quitado bulla por lo demás y se ven súper bien se ven muy contentos con las noticias todos me imagino que son felices una cosa muy muy bonita estuvo en el mundial de rugby ya viendo el mundial de rugby viendo a los cóndores en el partido con Inglaterra y la verdad que felicitarla nomás porque la Sole además es una tremenda persona 47 años es por eso y además es un doble logro no solamente por todo lo que pasó para atrás sino que a esa edad también es mucho más difícil lo más complicado también bueno es bien arriesgado porque hay mujeres que tienen ciclos que les permite llegar hasta los cerca de los 50 cerca de los 50 pero hay otras mujeres que a los 39 38 ya no pueden así que lo que ella está logrando aquí es una cosa maravillosa es su sueño así que nada más que mandarle puras puras buenas vibras no más que les salga todo para ellos los tiempos son perfectos los tiempos de Dios los tiempos de Dios son perfectos para las personas porque ella también está en un momento sumamente bien se nota en su forma de comunicar en como ella también cuenta las noticias porque yo creo que no hay edad porque de repente habían algunas personas que nos falta que no hay edad obviamente que cada vez se va haciendo más complicado ser madre y padre pero por un tema energético pero pero y nuestro reloj biológico y las condiciones que también apremian yo creo que que tú eres muy sabio en decir que los tiempos son perfectos porque muchas veces uno trata de proyectarse en la vida y decir no yo quiero lograr esto primero y después encontrar a la persona que amo o no sabes que yo primero quiero tener mi departamento o quiero salir de mi casa o quiero tener el auto y sabes que basta de repente de ponerle tanto número y excel cuando la vida te tiene preparada las mejores sorpresas y yo estoy segura que si uno está el momento ideal no existe o al menos como mujer porque creo que somos las que más tenemos que llevar las riendas en el momento del embarazo porque bueno los hombres siguen con su vida y su rutina normal y las mujeres son las que tienen que sacrificar un poquito más su día a día bastante más dos o tres años son dos o tres años es para no aceptar a quienes quieran o no quieran bastante pero problemas personales no acá por favor pobre Juan Pablo no podemos esos problemas personales verlos en la ventanita del amor claro más tarde más tarde sí pero lo que iba es que siempre uno dice bueno el momento ideal y siempre cuando hablo con chicas que están en pareja y que están en dudas si 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 no lo digo hacelo porque el momento ideal nunca va a existir nunca llega exactamente entonces abrirse a que llegue en el momento porque de repente uno puede abrirse a la búsqueda y no llega tampoco y claramente va a llegar en el momento perfecto entonces ella habrá postergado un poco su maternidad por su carrera yo creo yo no sé yo creo que ella es que poco conocemos de la historia de ella pero ella estuvo casada estuvo mucho tiempo sola y de repente ahora encuentra a la persona y yo creo que no creo que haya sido un tema de postergar por la profesión yo creo que la vida la llevó a eso nomás la vida la llevó a eso porque siempre fue rostro ancla las noticias los canales donde estuvo sí sí entonces y eso requiere estar casi 24 7 no no te pongas tanto color no te pongas tanto color 18 7 no digamos las cosas como son la gente porque no eso no son alcaldes yo creo que alcaldes hasta 24 7 no tampoco depende ¿quién podría ser? un médico un médico depende depende de lo que uno haga porque hay personas que sí tienen mucha responsabilidad y que tienen un trabajo que los absorbe demasiado pero hay otros que de pronto si son rostro de un noticiario a lo mejor tienen la mañana libre y pueden tener trabajan toda la tarde pero ella también hace radio también hace radio hace programa digamos de cable entonces es verdad y además es la proyección también porque muchas veces y más no sé ella tiene 47 dijimos si nos vamos 17 años atrás cuando quizás era una edad donde la mayoría de las mujeres dice bueno a partir de ahora podría ser 17 años atrás claro la televisión era mucho más machista y embarazarte a veces significaba retirarte y dejar tu puesto en ese minuto tienes toda la razón y aparte que te digo algo en ese tiempo también la mayoría de las personas cuando había el cambio de la televisión era por vacaciones o por embarazo claro entonces se iban embarazadas volvían y no tenían el puesto disponible o se iban de vacaciones y ya le buscaban y si el reemplazo era bueno perdía hasta ahí no me ha llegado yo algo desde la absoluta no sé sin filtrar lo que voy a decir creo que es perfecto lo que le está pasando porque justamente muchas personas quisieran lograr su posicionamiento profesional o financiero antes de ser papá o mamá y muchas veces uno tiene que sacrificar de alguna manera esa palabra que se usa mucho en la maternidad una cosa por otra y yo espero y siento de todo corazón que esto le va a dar la tranquilidad a ella porque ella ya no tiene que probarle nada a nadie del mundo de su profesionalismo de toda la carrera que ella ha forjado entonces la va a permitir creo yo vivir una maternidad en plenitud absoluta y no con esos fantasmas que muchas veces las mujeres tenemos de que cuando vuelvo cómo vuelvo cómo combino las dos cosas y que eso tiene otras complejidades hoy no sé si les pasa a ustedes pero la gente como que envejece más tarde una persona de 47 años antiguamente era una persona de adulta es joven es cierto una persona de 47 años tiene vitalidad tiene cuerpo tiene viste como joven es que bueno eso se dice mucho ahora que los 40 de antes son los 30 de ahora pero yo no sé si porque realmente uno está más grande y yo antes cuando veía a alguien y uno se auto consuela es que yo antes hoy yo tengo 34 cuando yo no sé tenía 15 veía a alguien de 34 era para mí alguien muy grande y hoy en día yo no me siento como yo veía a esas personas ¿le dicen tía? a veces ay no odio cuando veo el supermercado y me dicen hay algún niño pero cuidado con la señora ¿y a usted Mauricio le dicen tío? ¿tío le dicen? no depende del país ya acá en Chile abuelo no abuelo no 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 abuelo todavía no depende del país como me dicen ¿cómo le dicen en otros países? depende elige una elige un país ¿cómo le decían? papacito papacito oye más allá de como le digan lo importante que está feliz radiante una noticia que pone feliz a cualquiera yo creo que es la noticia más importante que puede sentir una persona así que un besito para la familia de todo corazón la banda tributo a Queen más aclamada llega ¿a dónde? a Teatro Caupolicán pues ¿cuándo? el 10, 11 y 12 de noviembre a las 21 horas Dios salve a la reina God Save the Queen regresa a Chile con un espectáculo inédito y exclusivo en el que revivirán los grandes éxitos de la histórica banda sin duda un concierto con toda la magia de Queen imperdible entradas a la venta en punto ticket punto cl no se lo pierda Teatro Caupolicán tributo a Queen ¿estás bien? cuando escucho al profesor Rosa Iván Arena que cada vez siento que no sé si me está grabando para el chuleteo me está hablando en serio pero yo esto no lo puedo creer o no yo también me gustaría encontrarme con él y preguntarle verdaderamente porque él confiesa haber dormido con su amigo y con su señora durante tres meses en la misma cama no no quieren escuchar ustedes como lo contó él por favor yo me había separado ya llegó la época de mi cumpleaños y tuve que tomar ciertos tipos de determinaciones evidentemente que con esta separación no tenía ninguna gana de celebrar tu cumpleaños nada ninguna gana no estaba ni ni para allá ni para acá me fui a la casa me fui a la casa porque ya la cosa creo que era el mejor remedio ya esto significó un drama de los cabrón obvio obvio todas separaciones ¿qué te llevaste? ¿qué te llevaste? nada ¿lo he puesto? nada mira ni lo he puesto bueno la cuestión es que me fui a la casa un amigo porque saqué la siguiente conclusión que tú me vas a entender porque yo dije voy a empezar a comprar casa ya pero esta cuestión no es comprar camisa claro te separaste te separaste no hubo ninguna como decir a lo mejor podemos volver no cerrado cortar y cortar esa estaba muy mal sirve cortar de un viaje está muy mal no, se quiere el hueviento tú que bien tú que bien tú que bien yo dije a los otros que me quieras arrendar claro para arrendar también hay que buscar que aquí que acá que la cosa ¿ya cuesta? sí perfecto en la época en la etapa intermedia de este pensamiento le digo yo a un gran amigo que actualmente y ahí en su casa es Claudio Miravalle que es el dueño de la imprenta yo soy muy amigo de su mujer los conozco pero ya cuarentena años le digo yo me voy a ir a tu casa nada que él me ofrezca no yo digo por la confianza por la confianza claro por la confianza una confianza más o menos como decirle para tu casa por supuesto mente vaca la típica estoy por la tarde conversando del cumpleaños con todos los chiquitos picamos eso fue mi cumpleaños pero llegó la noche entonces viene y me dice Jaiman quédate acá y la veo con una frazada en la sábana y me arma en una cama en el sofá y yo le digo no yo no voy a dormir en el sofá ni en el sofá ay loco yo quiero dormir ahora con mayor razón quiero dormir bien quiero dormir en la cama como Jorge que los pajaritos canten que los pajaritos canten sigue nomás sigue nomás así que cuasos cabros cuasos cabros cabros no me dijo bueno no importa me acuesto aquí en tu cama y me acosté en la cama de él me saco la ropa me acuesto en la cama de él se acuesta de acá al lado y la señora acá me está me acosté en la cama ah no mucha confianza pero espérate tuve tres meses durmiendo los tres no me estáis mintiendo no no puedo ser los tres ella flor y sus dos maridos pero ella ya él acá y acá mira jugábamos veíamos películas lo habíamos ¿te acordás? ¿de qué jugábamos? hay varios que saben de esta historia ¿de verdad? no, sí somos muy amigos ¿y tu amigo no tenía otro dormitorio? no, en ese momento no porque te digo que tenía cuatro niños entonces pero yo prefiero dormir con un hijo que con el amigo había competencia de gases tóxicos competencia de gases tóxicos ¿sabes lo que es eso? de punes y entonces oye ya vos corté de huea había competencia de huea 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 pero te cuento una anécdota no, pero también es anécdota es anécdota pero lo más lindo de esto el segundo día yo estaba ahí y entra la mamá de él no entra la mamá de él con el desayuno y ve que su hijo está durmiendo con su señora normal para ello era el desayuno ya y yo que no me cachó al principio que era el profesor ropa sí, claro y dice buenos días buenos días yo lloro para mí normal y estoy también todavía no se llora la pega déjela ahí nomás mamá ¿me puede echar el desayuno Iván por favor no ¿me puede echar el desayuno? no me trajo el desayuno y ahí ya todos los días ya España no nos traía el desayuno pero los cabros chicos los mandan a buscar a la mamá como abuela y la directora del colegio le dice mire señora Cati le dice mire yo le voy a decir una cosa que sus niños parecen que eran mucha televisión mucha televisión ya ya porque aquí ya se ha hecho el comentario de que ellos el papá y usted como la mamá duermen con el profesor Rosa no solo le aplaudí más al principio le digo qué hermosa ay qué lindo ya pero al otro día y otra vez y otra vez y ya la cosa ya no está así como un chiste yo quiero que usted me explique por favor porque como ella anda ¿cómo explica eso? no podía escuchar porque el profesor Rosa le hace el dibujo y se lo muestra a la profesora yo le hacía dibujo y se lo muestra a la profesora y el profesor Rosa no dibuja esto porque duerme con mi papá y mi mamá entonces imagínate la flaca pobre flaca que ahí yo creo que va a ver esto y dice si es verdad me muero yo no con nosotros pero es toda una historia le dice y usted no la va a entender no tiene nada de malo le dice nosotros somos muy amigos ocurrió algo y él estaba por mi entre esperando ver si compra oye más patitas que una la gran profesor Rosa oye si pasó yo de verdad que no sabía si por donde partir a desglosar esta historia pero lo leí lo leí cuando dije será un cuento porque es tan bueno para contar historia que pareciera digno de un sketch finalmente esto pero es que es complicado uno lo mira preguntándose primero si es real pero o sea es como primero cuando alguien te acoge en su casa decirle que no que yo voy a dormir en la cama o yo al menos digo con que me den un sillón si es que llego de invitada suficiente meterte en la cama primero que ninguna de mis amigas creo que me permitiría que dormamos los tres igual es rara la historia si ahora es distinto que llegue Sabrina Sosa a la cama que llegue no creo que la señora tiene que dormir al lado el André invitó a dormir a Cami claro es rara la historia y también hay que tener mira yo a esto lo relacioné mucho que hay un tema que si tocamos con mis amigas que es el tema del poliamor si bien ellos no son pareja pero se relaciona mucho porque en la mente de los niños no llegan a entender la historia completa y el poliamor existe mucho más de lo que todos creemos exactamente si existe muchísimo hoy en día es algo como normal no es normal hay muchas parejas que si yo conozco que es más normal que lo cuenten yo creo que siempre ha existido y la pregunta que siempre nos hacemos porque todas somos mamás es como lo comprenden los niños es algo incomprendible y creo que es lo que le pasó también a la hija de ellos que llegó a contar esto al colegio que la directora siendo adulta no lo comprende es una historia que no sé yo no la puedo comprender y preferiría pensar que es buena fantasía no sé ustedes pero igual pocotino porque a mí no se me ocurriría es que eso mismo te iba a decir por mucha confianza o sea no es una crítica hacia él porque qué rico tener una amistad sí pero yo pienso esa pareja perdió toda intimidad a lo mejor ella o sea si ah iban a moteles dice la ley ah ya en el fondo ellos se tenían que salir de la casa por estar y dejaban al profesor tomando ahí a pata suelta bueno yo creo que qué rico tener una pareja de amigos que te pueda acoger en un momento tan difícil de tu vida cuando realmente no sabes la cama es mucho yo no creo la historia me va a perdonar el profesor Rosa Iván Arena yo no le creo la historia de verdad yo le creo la historia de la jirafa que trató de pasar al zoológico Mendoza esa se la creo esa se la creo pero esta no esta no porque además no pudo pasar la jirafa por el espacio oye André aparte tres meses no tres días tres meses o sea ya el tercer día dicen que las visitas al tercer día ya huele pero yo les pregunto otra cosa qué necesidad tiene usted en su casa y acá en el estudio que Iván Arena tiene de mentir qué necesidad no pero es un personaje también hay gente que le dice él cuenta chiste inventa historias pero este es un caso verídico por algo lo cuenta yo creo que le pasó porque el profesor es muy particular pero qué necesidad tiene él hoy de mentir Mauricio cada cosa cada cosa es que es difícil decir si le creo o no le creo yo creo que es posible que haya sucedido sí yo le creo yo le creo por como él es porque yo creo que podemos tener una amistad así de íntima ahora no sé si yo haría lo mismo es rara la historia en un caso ¿me entiendes? en ninguno de los casos lo haría claro en ninguno de los casos creo que lo haría ni como en mi pareja exacto siento que yo de hecho una vez una amiga me pidió onda quiero ir contigo porque por otros motivos nada que ver pero ya estando con J.P. no en mi soltería digamos en mi universidad esto es locura esto es locura pero por personalidad yo dije no vamos a poder porque en la pieza mi pieza es chica el closet chico o sea como que no no veía una pensada que iba a empeorar nuestra amistad entonces ¿a dónde metía la ropa? es muy raro no hoy Cami usted cuando vivió con el chico Godoy Fernando bueno con Fernando Godoy también dormían en la misma cama sí la Carlita siempre cuenta esa historia yo me la supe pero eran solteros ya éramos solteros sí pero si no estamos no pero la Carlita le tuvo que decir a él oye ya pues déjate jugar los videojuegos y ¿sí o no? usted quería que se fueran ahí los tres de hecho Cami yo cuando cuando conocí a la Carla yo vivía con Fernando sí porque quería usted que se fueran ahí los tres juntos no los dos solo tengo una duda extendimos el Cyber One Day lleva un Samsung Galaxy A23 5G con un 54% de descuento además agrega planes adicionales por solo 2.990 cada uno por seis meses estas y más ofertas en tiendas y won.cl won nadie te da más mira salió una entrevista que obviamente Sabrina tiene todos los detalles pero diciendo yo me amaba muy poco ¿a qué se refiere con eso? Sabrina cuéntanos un poco ¿hasta dónde quería llegar con esta entrevista Kenita? Cami la entrevista preciosísima que Kenita dio para bueno María Eugenia Larraín todo se cambia los apoyos ya nadie quiere los apoyos a mí me gusta a mí me gusta decirle Kenita a mí me gusta a mí me encanta decirle Kenita ¿a qué le digan Kenita? sí es que todos ahora son por su nombre viste últimamente pero dio una entrevista preciosísima para la revista Velvet en donde claramente confiesa que ella se amaba muy poco y ¿sabés a dónde se refiere a esta época cuando conocimos el romance por ejemplo con Zamorano donde algo de esto ella intentó transparentar en la entrevista que le hicieron en el purgatorio a pesar de toda esa crueldad que hay ella intentó que se notara en qué posición o postura estaba de la vida y se dio cuenta que en esos tiempos se amaba muy poco y por eso le pasó lo que pasó tomó malas relaciones pero que todas finalmente a veces uno dice no estuve con este que era así ella a todos hoy en día los menciona como sus maestros y es una forma muy inteligente a sus exparejas perdón a Zamorano Marcelo Ríos sus maestros sí han sido maestros en su vida y no solamente eso sino que además detalla qué es lo que le ha enseñado cada uno en su vida por ejemplo Zamorano le enseñó a amarse más y ahí es donde ella se da cuenta que se amaba muy poco y que por eso tenía relaciones que eran un poco tóxicas dice por ejemplo hablando de Zamorano lo que viví con Iván Zamorano trajo importantes aprendizajes estoy profundamente agradecida de esa relación con él porque me enseñó a amarme más a valorarme a respetarme a descubrir quién verdaderamente soy o sea que no fue tan traumático como si bien tuve episodios muy traumáticos pero hoy en día fue traumático claro es que uno no aprende de las cosas buenas de la vida aprende de lo malo te tiene que pasar algo pero lo bueno te trae más satisfacción es que aprendizajes oye que me gusta me gusta mucho María Eugenia esta versión nueva es que bueno ella también cuenta que que toda esta sanación o esta evolución personal la logra a través de volverse más espiritual y esta primera puerta fue a través de una sesión de rey que algo que uno puede decir es tan sencillo pero siempre hay algo esa luz en el camino que te abre la puerta a un nuevo mundo y finalmente toda esta sanación y esta evolución espiritual no la logra a través de una terapia convencional sino a través de un área más espiritual y que hoy en día además la convierte en una especialista en esto y ella hoy ayuda a personas a través de todo lo que aprendió ahora una pregunta Sabrina ¿qué le ha enseñado Marcelo Ríos a quien está la raíz? ay Marcelo Ríos podríamos decir el testarudo Marcelo Ríos pero porque realmente le enseñó que las personas no van a cambiar y que ahí se trata un poco el ego y ella realmente dice Marcelo es también un gran maestro en mi vida que me enseña a través de las crisis por supuesto que uno no tiene el poder de cambiar a nadie y eso creo que la mayoría de las personas nos equivocamos no sé si los hombres pero las mujeres siempre creemos que el malo va a cambiar por nosotras y eso difícilmente se consigue las personas no cambian y tampoco tenemos por qué querer cambiar a alguien que eso también es muy importante aprender las personas que quererlas como son yo estoy 100% de acuerdo con esa frase ¿estás o no? no estoy 100% de acuerdo que raro yo una vez leí una frase que me hizo mucho es una expresión que me hizo mucho sentido efectivamente las personas no cambian en la esencia pero las formas si pueden cambiar y una de las maneras más lindas de amar es cambiar en virtud de los deseos del otro las formas porque en la convivencia hay cosas que de repente afloran que son complicadas que si dejaste la tapa del water arriba que si la pasta de dientes claro y si hay cosas así las formas uno las puede cambiar por el amor las puede cambiar pero no la esencia no la esencia de la persona la esencia no va a cambiar y ahí es donde tiene que estar el amor del otro lado en amar a la persona tal cual es pero quiero llegar a Kenita en el caso de Kenita Kenita hizo un esfuerzo tremendo para ayudar a Marcelo yo a Kenita le voy a dar siempre el crédito porque estuve cerca de ella en ese minuto y considero que ella es una mujer muy valiosa muy y ella me pero perdón pero obligarle a su pareja a colocarse un pelet eso ayuda es que eso no es es que ella no puede obligar a nadie a Marcelo Río quien va a obligar a Marcelo Río bueno pero eso lo hizo porque él de verdad y aquí le voy a dar un punto a Marcelo Río a pesar de todo Marcelo lo hizo porque dijo bueno ella me lo pidió porque yo estaba metido en un tema y yo le quince a ver en el gusto pero cuando tú no haces las cosas convencido no resulta por supuesto y eso fue lo que Kenita ella intentó ayudarnos intentó que él mejorara pero él no tenía las ganas de hacerlo y cuando uno no tiene las ganas de hacerlo no sacan nada oye a pesar de todo eso y a eso se refiere ella con el poder de cambiar a nadie ella los trata como maestros ahora me pregunta de Luis Miguel se habrá referido porque por supuesto a pesar de que uno creería que no fue una relación tan importante si realmente fue importante y también le ha enseñado algo que es que los sueños se cumplen dice Luis Miguel también fue un gran maestro porque me ayudó a confirmar que los sueños si se pueden hacer realidad era su amor platónico recordemos que desde adolescente ella tenía sus sus póster guardaba todo lo de él era realmente una fanática era una grupie mira me vengo lo vengo a comparar con la historia del humorista ¿se acuerdan? ¿cómo se llama? ah del del sí del turrón del turrón ves ahí también hay otra historia de que los sueños se cumplen y ahora tienen que ser muy parecido no 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 lo que pasa es que a Luis Miguel ahora le gusta el turrón español por eso lo dice ah ok puede ser por eso pero realmente los sueños se cumplen y uno o sea nunca cree cuando sos fanática de alguien que realmente vas a lograr estar en pareja con esa persona y si puede pasar y lo vimos en el caso de Kenita bueno un caso más nacional lo vimos en el caso del turrón se puede y fue un maestro bueno a través de lo bonito porque no sabemos hasta el momento alguna historia quizás más traumática que puede haber pasado con él pero realmente y ahí viste hace sentido lo que vos dijiste que a través de las cosas lindas también se aprende exactamente oye ¿quién más mencionó? porque quiero darte la libertad y bueno y ya como siguiente relación y último ejemplo en cuanto a relaciones se refiere a su marido actual ah y ahí ya es una relación claro a Sergio es una relación mucho más sana y ya este punto mucho más evolucionado entiende de que las relaciones es un dar y recibir uno no puede pedir algo que no da y específicamente en la entrevista Cami dice con Sergio aprendí que antes de exigirle al otro que me sea leal que me respete que me valore etcétera yo tengo que ser coherente e intachable y hacerlo yo primero independientemente de las circunstancias y que sabes que pasa que también a esta a esa con esa experiencia a esa edad se encuentra cuando uno encuentra cuando uno encuentra una 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 pareja después de haber tenido varios fracasos tú te muestras sin caretas creo yo claro y por eso ella habla de decir yo tengo que ser coherente e intachable conmigo misma yo me di cuenta y ella se mostró y su marido también al parecer porque tienen o con él precisamente yo veo en que Anita Larraín su mejor versión si totalmente y cada vez que la de una entrevista está súper tranquila resuelta en sus opiniones son sumamente cercanas atinadas se ve radiante que bien que lo está haciendo que bien que está que está mirando la vida todo todo yo creo que le llegó en el momento indicado y ella radia eso porque se ve muy linda se ve brillante le brillan sus ojos habla tiene gestos de otra manera es lo que tú dices ella expresa muchas más interés él entregó todo eso no solamente estas relaciones sino que también ella remarca mucho el autoconocimiento que esa fue su salvación ella quería irse de Chile o sea a ese nivel ella no quería ni siquiera estar acá porque ya con toda la exposición que había tenido se había sentido maltratada muy expuesta y realmente dice el autoconocimiento es lo que hizo que yo hoy me quede acá y que ni siquiera hoy en día pienso la posibilidad de irme del país a mí me encanta vivir acá pero tuvo que en algún momento Sabrina perdona yo trabajaba en espectáculo y nos mandaban a cubrir el cumpleaños que era reír sí por supuesto a la calle ni siquiera había invitado a la calle la huracca yo creo que Guita ha sucedido un acoso y hace un par de años era como el festival de los memes con la Guita acuérdate que fue una cosa ay sí hace poco cuando lloraba ¿cuántos años estaba cumpliendo ahora en octubre? va a cumplir 50 años sí qué bien qué bien y dime ella estaba escribiendo un libro lo habrá terminado sí el primer libro lo terminó y puede haber un segundo libro habla de eso de que el primero surge de que todos esos conocimientos que ella adquirió los empezó a traspasar en pandemia a otras personas que pudieran necesitarlo y hablamos mucho de la numerología de la fecha de nacimiento que nos puede entregar muchas herramientas para conocernos y también saber nuestra historia y cuál es nuestra misión de vida y ahora en el segundo va a tratar de algo que es bastante novedoso yo ya lo he probado Mauricio va a mirar yo ya lo he probado qué cosa es la combinación ¿por qué me...? espero lo va a sacar Kenita en su libro yo también lo probé y te lo juro que sirve es la combinación de tu nombre con tu fecha de nacimiento y te entrega cosas de tus vidas pasadas y de esta vida pero con fechas específicas está súper interesante es algo bastante novedoso lo probaste ¿cómo te fue? muy bien cuenta algo de lo que puedas contar que le acertó es que mira lo tengo anotado en mi agenda pero hay cosas que todavía faltan faltan años para que pasen y las que son para atrás no cuentan para mí pero una que te haya dicho es que se cumplió al poco tiempo mira no una que fue la que a mí me marcó me habló de mi vida pasada y es una imagen que yo muchos años de mi vida hasta adolescente se me venía a la mente y yo no entendía por qué yo pensaba que era como yo me veía cuando sea más grande y finalmente cuando me describe esta situación fui yo en mi vida anterior ¿y qué es lo que era eso? no, no lo voy a contar después te lo cuento en el corte oye Sabrina este libro sale ahora el 4 de octubre y voy a con mucho gusto ir al lanzamiento Kenita de tu libro porque te admiro les puedo contar ¿y por qué tú vas a ir te invitó? 4 sí, pues me invitó no te voy a haber perdido tu dirección a mí tampoco me invitó ¿saben qué otro tema habló en el libro y que es tan importante habló del peso que cargan las personas y que acá en sí les ocupa mucho por eso es interesante mencionarlo cuando te ponen el nombre de la tía del abuelo de tu papá ella llevaba el nombre de la hermana de su mamá de su tía y en cierto momento cuando empezó María Eugenia de autoconocerse se dio cuenta que no solamente tenía el mismo nombre de su tía sino que estaba viviendo la misma historia y ahí es donde dice yo no quiero quiero hacer el quiebre y finalmente es cuando se convierte en madre toma la decisión de ser mamá y se le abren las puertas no solamente en el amor sino que también en la maternidad siempre aconsejan en el mundo espiritual no colocar el nombre del papá que se ocupa mucho en Chile se ocupaba así como Carlitos Carlitos Junior atención en casa que esta información te va a encantar porque si hay algo que todas las mujeres queremos es tener un pelo soñado con un tono intenso y que se vea sano y brillante ¿cierto? hoy se puede con Isue la coloración de las 3C porque te entrega color, cuidado y calidad a tu cabello la C de color más duradero y con 100% de cobertura de canas la C de cuidado su tratamiento mix y post color con eco queratina repara y protege tu cabello y también la C de calidad por su fórmula clínica y dermatológicamente testeada por algo es la número 1 en Argentina encuentra Isue en los principales supermercados y farmacias del país ya lo sabes puedes tener tu color espléndido ¿quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? juega por solo 500 pesos en www.masjuegoscoloteria.cl y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos es super fácil juéguensela entras a www.masjuegoscoloteria.cl luego escribes tu root y contraseña si no tienes aún tu cuenta debes crearla ingresas y la creas y una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda www.masjuegoscoloteria.cl y atención ¿qué pasó? que entre todos los que jueguen ahora sí, ahora desde ahora y hasta el martes 31 de octubre sortearemos 500 mil pesos escuchaste bien el martes 31 de octubre regalaremos 500 luquitas entre todos los que entren y jueguen ahora ¿dónde? en www.masjuegoscoloteria.cl ay, yo quiero esas 500 luquitas oye, no entreguen su boquita a cualquier persona dijo Valentina Rojas eso es lo que me han vivido todas las razones advierte de un mal procedimiento médico con respecto a lo que estábamos hablando del cuidado y de lo importante que es hacerse lo que usted quiera con respecto al beneficio suyo de su autoestima de lo que sea nadie lo va a juzgar por aquello lo único que le pedimos es que se cuide y que pida los certificados obviamente correspondientes para que para que eso esté realmente autorizado escuchemos lo que dijo y luego lo vamos a comentar acá voy a preguntar ¿qué le pasa a mi boca? ¿por qué está muy rara? ¿por qué la parte sobre todo del labio de abajo está como tieso? atención a las siguientes historias y espero no volver a aclararlo en este video pueden ver que muestro como tenía antes mi labio una pelotita notoriamente abajo y en el labio también de arriba entonces el doctor Cristian Sepúlveda me abrió el labio de arriba y el de abajo y se encontró que yo tenía silicona industrial en la imagen en esta imagen pueden ver todo lo que me sacaron del labio de arriba y del labio de abajo me pusieron cientos, cientos de puntos usen mi ejemplo para no entregar su boquita a cualquier persona o cualquier procedimiento de verdad tómenle peso a esto es muy peligroso ¿qué fue lo que le sucedió? y obviamente ¿en qué se equivocó ella? para que también a la gente o sea ¿en qué se equivocó? se equivocó en entregarle sus labios a una persona que no era profesional y que más encima le colocó un producto que no era ella iba a colocarse ácido hialurónico para hacerse un aumento de labios como muchas mujeres lo hacen no es un tratamiento raro extravagante no es súper común hoy en día pero no le colocaron ácido hialurónico y ahí está el problema le colocaron silicona industrial algo gravísimo y por eso se empiezan a ver esas pelotas en su labio donde ella esto fue hace ya tiempo que ella se había realizado este procedimiento en los labios pero esta cirugía que vemos ahora se la realizó hace muy poco tiempo ahora unos dos meses donde tuvo que pasar por este tipo de cirugía que no cualquier doctor te la puede hacer pero reitero ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que nos está mirando de repente? porque efectivamente uno ve un aviso perdón que agarra el celular uno agarra el celular y ve un aviso en Instagram en Facebook clínica estética promoción labios y después te vas a hacer otra pregunta con respecto a los labios porque encuentro que ninguna les queda tan tan sutil son todas como muy se notan claro es que también bueno iniciando por ahí uno tiene que ok veo la promoción veo que clínica es empiezo a investigar el lugar o lo más fácil si puedo ir mirar las instalaciones buscar si está con su permiso si está habilitada para funcionar pero fuera de eso y ver el producto ese es el punto cuando te van a aplicar el producto sea toxina botulínica o sea ácido hialurónico y más aún el ácido hialurónico porque es un producto que va venciendo entonces cuando lo abren es solamente para vos primero porque viene el kit entonces la doctora que hace saca el producto te dice mira acá está esta es la marca este es el producto está sellado viene con un número de garantía claro esta es la marca está todo sellado porque puede ser la caja pero si está abierta puede tener otro producto claro entonces esta es la caja esta es la marca las marcas son muy pocas las que son conocidas entonces también fijarte cuáles son las marcas conocidas a nivel mundial ver que sea alguna de ellas y que la caja esté sellada cuando abren la caja viene un pack dentro que son individuales y también tiene que estar sellado y de repente Sabrina ¿sabes lo que es bueno? estaba pensando mientras tú explicas esto hacer un pequeño estudio de mercado como están las redes sociales o como está internet usted pone vasos de 250 ml y se hace una idea de cuánto cuestan los vasos claro porque las maravillas no existen no, por eso si sale menos de la mitad es imposible porque imagino que el ácido hialurónico debe ser mucho más caro que la silicona industrial pero bueno o sea oye y era negra es real era negra el unicornio industrial es desecho casi es basura para pegar la acera o sea para filtración y todo pero a lo que voy yo es que si si tú haces un pequeño estudio de mercado y cuesta no sé en todas partes entre 40 y 60 mil pesos y te salen la promoción por 20 mil pesos no está pagando ni el producto no, es imposible que te coloquen lo que es porque finalmente el producto no lo sale o sea si es ese producto originario tiene un valor y más o menos sabemos eso es muy buen punto Camil que tocaste el hacer una investigación de mercado saber cuánto sale a Prox y si todo lo barato sale caro y generalmente es así la investigación de mercado entendamos para la gente que lo está viendo es perdón saber cuánto sale en otras clínicas y poner valor de ácido hialurónico en labios en Santiago y ahí usted abre los 4 o 5 primeros que no dicen el anuncio porque los anuncios generalmente son pagados y usted abre los 4 o 5 y pone el precio y dice estoy pagando lo que corresponde si cuesta menos de la mitad lógicamente porque de repente igual pueden haber descuentos por banco por alguna cosa pero si cuesta menos de la mitad obviamente que no le van a poner el producto que le están diciendo que le van a colocar claro yo tengo una pregunta si es que yo a ver uno ve todos los días una cantidad de tratamientos y cosas que se pueden hacer y uno dice ok está bien todo el mundo tiene tiene ganas de verse mejor y tiene ganas de ver pero hay ciertas cosas cosas que hoy día y lo digo porque además me ha escrito mucha gente al instagram haciendo comentarios y la verdad es que uno se pregunta hay ciertas cosas que se hacen los hombres y mujeres porque aquí también intervenciones da lo mismo donde te cambia la fisonomía de tu cara yo siento que el tema de los labios es un tema complicado porque yo no he visto nadie que se haya inyectado los labios que no le queden como labios así como de caníbal o sea una cuestión como salchicha como salchicha y yo no encuentro que se vean no es mi gusto digamos puede haber gente que le puede gustar mucho pero pero esa pérdida de como de 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 lo que es tu cara no es cierto ya está bien te quiere arreglar la nariz arregla de la nariz porque efectivamente uno se puede ver mejor o peor es algo pero ya los labios como de porque la nariz uno la trata de arreglar no de deformar porque nadie se va a enchuecar la nariz en cambio aquí como que los labios los deforman o sea por lo menos hay más resultados favorables en una intervención de nariz que lo que tú has visualizado en las intervenciones de boca pero sabes por qué Frank porque los labios los pueden ir diseñando y no todos los profesionales saben diseñar o realzar tu misma forma del labio entonces hay muchos que rellenan como parejo por decirte y por eso todos quedan con la misma boca pero igual de repente mucha de eso también la culpabilidad la tienen las personas que van y dicen hoy en día ya no me debería quedar porque me hice hace tres años la última y te quedó como boca de pato así o no no pero me ponía muy poquita cantidad y por eso le quería contar a Camille que dice por qué muchas chicas tienen mucho volumen uno escoge el volumen pero te sale lo mismo si te ponen menos que si te ponen más porque el mismo pack que yo hablaba esa casita es tuya o sea si usas la mitad usas la mitad y el resto se va a terminar desechando a los 15 días 14 días o 10 días vence el producto y no se puede ocupar entonces si querés ir al retoque es dentro de ese tiempo que el producto todavía está vigente y después se bota entonces te va a salir lo mismo si lo ocupas todo que si no y yo siento que muchas veces uno quizás accede a generar o a ir a este tipo de tratamientos como por modas o tendencias estéticas que uno ve en modelo en mujeres bellas en actrices mujeres de la televisión que se ven espectaculares y uno cree o se genera esa trampa en nuestra mente de creer que nos vamos a ver como ella y a veces nos vamos muy desilusionadas porque a ver me pasa mucho que yo sigo páginas de estética de lo antes y después incluso en esas mujeres hermosas muchas veces era más linda esa inocencia del labio flaquito como que tiende también a ver una cosa de que todas se ven iguales lo que pasa es que siempre en los labios carnosos se habla de juventud entonces una manera de ir manteniendo tu rostro joven es tener el labio carnoso no les pasa que de repente es tan personal el tema del gusto y lo que le gusta a cada persona porque de repente Mauricio tiene razón efectivamente hay una como que le quita la naturalidad o le cambia la fisionomía a la persona pues esa persona efectivamente anda en busca de un cambio anda en busca de cambiar la filosofía lo deberíamos de antes yo he visto personas en la calle de verdad que son sorprendentemente la cantidad que se han puesto los labios impresionante que se le llega a ver hinchado yo cuento que está muy de moda ahora porque hoy está muy así como en boca el labio grueso grueso arriba y tanto arriba y abajo tiene el labio y las pestañas cuarenta y... no, cámbienme la canción señor cuarenta y veinte ¿cómo bailaría esta canción? ¿Vamos a hablar de Mauricio o no? Cuarenta y veinte es el amor ¿qué dice? es el amor lo que vale y lo que importa y lo que importa y lo que diga la gente cuarenta y veinte no canten no canten por favor hay gente que bonita canción ¿les gusta que hay un muchacho del colegio? ese vibrato que tiene tan dulce ¿de quién estoy hablando? de María José y Cristian Campos María José Prieto y Cristian Campos esta bella y consolidada relación que hoy día volvemos a hablar de ellos porque estuvieron en La Divina Comida ella y nos contó cómo comienza este amor y ella declara que estaba en una relación con otro hombre y que él le dijo yo no necesito más yo puedo ser el otro no wow y ella dijo a ver vamos por aquí vamos por allá y le quedó gustando más por allá ah pero vos los dos lados si pues si ella estaba en una relación con un hombre más joven y él le dijo bueno pero yo no te estoy pidiendo nada entonces yo creo que esa seguridad la sedujo no sé qué piensas tú Sabrina me sorprende que un hombre esté abiertamente dispuesto a ser el otro pero eso finalmente también habla creo que de amor de amor a la persona porque no vos te regresas te gustaría ser el otro pero podría serse obviamente es más fácil yo soy uno más dijo yo creo que tiene habla de una seguridad y habla también de que hemos hablado mucho de esto del amor de que cada uno sabe realmente a dónde le aprieta el zapato hacia dónde quiere ir en una relación y muchas veces al principio o al comienzo no sabe si esto va a ser un amor eterno un amor duradero un flechazo está romántico Camil está cantando porque sabía la relación que podían llegar a tener ellos eso creo yo que él sabía perfectamente que ella se iba a enamorar de él que él estaba seguro de sí mismo y él era el profe eso también nos contó que era el palurtado también no pasen la cosa oye yo me acuerdo cuando esta relación partió nadie da un peso por esta relación en serio nadie porque todos decían no a este caballero con la cabra chica lo típico que dice el chico imagínate hace cuántos años atrás por lo menos un milagre ahora cuánto tiempo 21 años pero no cuánto tiempo llevan de relación como 20 bueno es una relación consolidadísima dice aquí no sé realmente unos 15 exactamente los años que no 15 pero bueno independiente de eso ¿cuánto tiempo que sea 15 20 años en el 2008 al 2023 exacto hay 15 años de diferencia oye pero lo que te digo yo hace 15 hace 15 años atrás si hoy todavía hay prejuicios con respecto a la diferencia de dar una relación hace 15 años atrás era mucho mayor por lo tanto en esa época en esa época decían oye no no van a durar nada que increíble era sorpresivo la diferencia de edad hasta que llegó Tatón ay hasta que llegó ese hombre del realístico ella tenía ¿cuánto? 20 y hoy tiene 40 y hoy tiene 20 añitos y hoy día ella tiene 46 y el 67 nosotros la conocimos Mela exactamente cuando llegó a hacer a todo dar a un par de teleseries que le resultaron a a Mega después yo creo que hacen una preciosa pareja yo creo que cuando las relaciones comienzan con una absoluta sinceridad y transparencia más en el mundo de la bohemia actoral de nuestro país creo que que se sientan las bases de o sea se ve se ve el poder que ha tenido esa autenticidad esa honestidad los actores igual son de durar tiempo ¿cierto? o no no sé si se puede hablar como generalizar como no 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 bastante como las tres series porque muchas veces se dice todo lo contrario muchas veces se dice todo lo contrario pero yo creo que acá pasa igual que en todas las áreas aunque sea el área de la salud el área de la educación el área de la actuación el amor es el amor y algunos duran otros no duran la fidelidad para algunos hay por tanto de otros no ya 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 está bien ella puede tener 40 y el 60 pero cuando ella se haga más viejita él va a estar se va a notar demasiado la diferencia ¿y cuál es el problema? ¿cómo cuál es el problema? ya empezó la vieja pero en realidad hoy se debería matarse porque el ayatona el ayatona o no ayatona lo cual mal a mí me cuesta mucho enfrentarme porque tú no tienes diferencias con Juan Pablo ¿cierto? yo tengo grandes diferencias con Juan Pablo de A eso es lo que los une de todo tipo las diferencias son las que te unen sí pero no sé yo tengo 26 años ella hoy imagínate estoy sacando cuentas ella tiene hoy 66 años pero míralo 67 entonces ya se debería notar una cierta y si ya no lo tienen haciendo pilates todo el día no pero ella no se notó la diferencia yo creo ya está ya pasó ya no se notó me parece el tema oye pero ellos más allá que se note no se note lo importante es como uno habla del otro yo vi el programa del capítulo ¿ya? y ella habla muy bien así como muy ¿y qué quiere que hable mal? no pero así obvio porque cuando alguien ahí está fijado que de repente uno ve personas que dice oye yo nunca lo he escuchado hablar de su pareja oye cuando habla de la pareja habla como así como cositas así no más ella muy resuelta tiene una muy buena relación yo lo sigo en redes sociales o sea ellos se van de vacaciones tienen gustos muy similares de andar en bicicleta y él es totalmente sexy es talentoso no sé si es sexy es como el sueño del hombre mayor ¿cachai? que te lleva yo creo que yo creo que aquí hay una historia además que difiero contigo Andrés cuando uno se enamora de la otra persona te enamoras de esa alma o sea si hoy día estamos hablando de enamorarse de tener una relación perpetua para siempre tú no vas a estar pensando oye ¿quién va a tener menos dientes cuando seamos viejitos? perdóname perdóname que sea tan joven te puede enfermar puedes tener un accidente te puede pasar algo en el camino nadie sabe lo que te depara el destino ¿cachai? entonces nunca uno debiera juzgar el amor desde esa perspectiva el más joven también se puede enfermar lo puede atropellar eso estoy diciendo le puede pasar cualquier cosa Frank cualquier cosa si la vida no está garantizada para nadie y el amor llevan 22 años juntos tengo una pregunta ¿qué más tengo que cuidar a alguien que amas? o sea que si es que uno te cuida a otro a mí no me gustan este tipo de relaciones tengo una pregunta tengo una pregunta para ustedes si partieron en aquellos años con poliamor ¿será algo que mantienen hasta el día de hoy? ay que interesante no porque ella reconoció y que se decidió por el más mayor en ese momento ¿qué es lo que significa poliamor para que la gente entienda en su casa? ¿qué es lo que entiendes tú por poliamor? muchos amores amor libre no hay límite o tener otra relación pero siempre y cuando tengo entendido porque yo no lo he practicado pero tengo entendido que siempre y cuando tu pareja sepa y de hecho se ve una historia cercana que viven juntos por ejemplo son tres dos chicas con él dos mujeres no dos chicas dos mujeres con él dos mujeres ¿le aplaudes a él Andrés? no a ella a ella ¿por qué la aplaudes? que no lo conozco porque quería saber la historia es básico oye pero ¿por qué me ataca hoy día? y de antaño o no cuando el papá le decía que vaya a ponerla en el colegio bueno una relación de poliamor es que se acepta no solamente la exclusividad digamos se acepta la no exclusividad en este caso en este caso en el inicio su relación no algo permanente pero sería interesante preguntarle si harían swing capaz que es el secreto de la media pareja mira las películas que se pasan las chiquillas un aplauso para la frase y un aplauso para ellos estamos de vuelta completamente en vivo y en directo ¿cuántos minutos son las 7 ya? hasta un minuto las 7 queremos solamente agradecer la tremenda sintonía todo el cariño que nos entregan a través de nuestras redes sociales por favor Tere póngame ahí nuestro Instagram ¿quiere decir algo? sí vamos antes que te sigáis poniendo el creativo vamos ya oye muchas creativas sabrina muchas gracias a todos los que nos acompañan cada día saludamos a nuestro amigo Giro que se mejore pronto besos amadores clemente los voy a ir a hacer dormir ahora no vamos a ir a un restaurante y después vamos a hacer saludo para mirar amigos ricos también de doctor Anillo a toda mi gente de doctor Anillo un abrazo grande chao chao muchas gracias chao chau chau chau